En 1992, más o menos, grabé una melodía muy hermosa que se intitula Meditad. La música se presta para conllevar sentimientos, pensamientos, poesías, palabras que queremos que la gente conozca. Pues por medio de los himnos que yo he grabado, muchos himnos llevan este sentir de anunciar que Cristo ya viene, que Cristo viene en gloria. ¿No lo crees? ¡Ay tú! ¡Ay tú! ¡Ay te quedas con esa idea! Pero yo sé que si yo pienso y medito en la venida del Señor, lo estaré esperando con todo mi corazón. Te invito a que hagas lo mismo. Miremos. Así es que alabe a Dios conmigo. Póngase en una actitud de reverencia y escuche esta melodía linda que les voy a cantar. Espero acordarme de ella porque hace muchos años que no la canto. Meditad, que el Señor anunció que vendrá de aquí, que a las puertas está. Están y será que al venir, juicio hará y será el fin. Delar y orar, porque nadie la hora sabrá. Ya se oye, ya se oye el clamor que dijo el Señor. Que sería cual noche de angustia y dolor. Hay de todo aquel que viola su ley y que a su evangelio no ha querido creer. Pero hay salvación para el pecador que ha arrepentido. En la venida, que no la canto. En la venida, que no la canto. En la venida, que no la canto. Señor, Señor. Dele un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.